Música Último bloque en la vida con Eduardo Duñón, hablar del próximo rival Y un Sol Boys de Rosario en el Parque de la Independencia en el Marcelo Bielsa Última chance del tolo gallego No sé si para tanto, está siendo muy extremista me parece Yo sé que vos tenés algo con la generación vieja de entrenadores Y los querés limpiar a todos Como vida, como pasó con Basile, entre otros, Kappa Todos cumplen un plazo Paso a paso Igualmente, Basile es más viejo que el gallego Pero ya gallego en esta época del 78 igual Pero 11 puntos tiene Newell Viene de perder el último partido frente a Belgrano De visitante, 2 a 0 El último partido de local empató con Kimmes 1 a 1 Mereció ganar todo el partido Marcó un gol, faltando 5 minutos Y Drupigó me metió un tremendo golazo Empatando el partido Quizás mereció más puntos de los que tiene Newell Pero también está en un proceso de adaptación un poco raro Porque viene una escuela de Martino Que después continuó obviamente con Berti Lo vi en declaraciones a Escoco y a Maxi Rodríguez No conforme con los planteos Hubo un partido, ahora no recuerdo bien cuál Que Gallego intentó poner 3 defensores Con 2 volantes laterales fuera afuera Y Newell trae esta escuela de jugar con 4 defensores clásicos De los cuales 2 laterales normalmente se suman al ataque como Cáceres y Casco Por eso a mi mismo miedo que no cayó bien Ese esquema, igualmente Gallego volvió rápido a la línea de 4 Es un equipo, insisto, que por irá No es que me armó el ataque Siga atacando con Kimmes Pero si me pareció ganar mucho Con Belgrano perdió Pero está en ese proceso de adaptación Con Belgrano no tuvo a Maxi Rodríguez y a Cáceres Que sí lo va a tener contra unión Está con las selecciones Con sus respectivas selecciones nacionales Argentina y Paraguay Y para Unión tanto Maxi La estrella, la figura de Newell Como el paraguayo Cáceres Van a poder ser tenidos en cuenta por Gallego Que Gallego ya en el término del partido con Belgrano Dijo perdimos, está todo bien Ya a partir de mañana empezamos a pensar Que desde el minuto cero en Rosario Tenemos que salir a ganar O sea que Unión se va a enfrentar contra un rival Que tiene la obligación y va a tener la necesidad Y va a salir a buscar el partido Veremos cómo se planta Equipo de Madrid con estos 18 partidos Sin conocer la derrota Bien, horario, lunes Exactamente, lunes 21 horas Hasta acá por lo menos No debemos hacer alguna modificación El encuentro Mauro Vigiriano Va a ser el árbitro del encuentro Entre Newells y Unión En Rosario Vuelvo a lo mismo Hay pocos árbitros que son buenos en el fútbol argentino Acá vino Bariño, cometió muchos errores Desde el juego, ¿no? De jugada rápida El que dirigió a Argañarás contra Chicago Argañarás también Estamos jugando un campeonato de 15 partidos Antes había 10 árbitros en primera Y ya se hablaba mucho de que eran varios Que por ahí no estaban a la altura Más allá de que siempre Estacamos que el fútbol argentino Es muy complicado Que los jugadores son complicados Lo vemos a diario esto Pero igualmente por ahí cuesta encontrar arbitrajes El otro día lo veía a Laucha Costa en Lanús Quejándose de que hace 15 partidos Que lo vienen perjudicando Que siempre contra Lanús Y siempre hay errores En la mayoría de los partidos hay errores Digo que no es ni contra Lanús Ni contra Unión Ni contra nadie Hay errores siempre obviamente Teniendo en cuenta el peso De los más grandes Contra los más chicos Dirigirá Vigliano obviamente En el encuentro entre Unión y Newell Si esperemos que tenga un gran arbitraje Bueno Tommy Realmente muy completo Nos vamos Pero nos vamos con unas perlitas Unas perlitas Lo que dejó el golf Bien A ver qué dejó Lo que dejó el golf Dejó esto Nos reímos mucho Una linda tarde Con Armerini Con Juan Y con Villar Diego Y Villar amigo Con Diego amigo de Villar El Pifa Que sacó unas fotitos lindas también Con Marito Capovila Con Raúl Ávila Ávila Nuestro Instructor Cadi Exacto Que nos dio una mano Para enseñarle a pegar A esta difícil pelota Que aquí está Con la firma Diego Villar Vamos a las perlitas Alba Stays Esto dejó ¿Qué dije? ¿Qué? Tiene que reír de mí ¿Eh? No, fue yo Dígito Tranquilo Te gane No, me voy a poner Un salido Mira la pilota Bueno, vamos a jugar Ah, bueno Yo le pillé No Un principiante lo hace 6, 7 golpes 8 No, pero va a ir pagareando Un principiante Lo malo Como eso Un principiante Lo malo ¿No le firmó eso? ¿Qué te decía? Aguantá, aguantá, aguantá En realidad Diego nos llamó Ah, la bolsa No, mirá, mirá No, 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 no, mirá No, mirá No, 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 no No, no, no No, ni Bien Conmigo ¿Dónde era? Tenía que dar alguien La levanta, así Ah, vamos, para No, muy bien Mirá, mirá Claro, Jorge La firma de Diego Villar. Tomás, no tenemos de fútbol, tenemos de golf. La firma de Diego Villar. La firma de Diego Villar.